En otro de los temas que ha afectado seriamente, Andrea, son las copiosas lluvias que se han presentado en los últimos días y que de hecho ha provocado inundaciones en algunas regiones del país. Definitivamente vamos a colocarle imágenes ya en su pantalla en donde más de 15 mil personas han sido ya las afectadas por las lluvias y al menos 20 incidentes. Y es que las imágenes nos dejan muy en claro, Axel, que definitivamente las primeras lluvias ya están dejando estragos. ¿Qué se puede esperar para los próximos días o cuando ya ingrese en su totalidad la temporada de invierno? No se sabe. Hasta el momento tres personas fallecidas, dos en Zacapa, una en San Marcos. El área más afectada fue el sur de Guatemala, justamente en Petapa y Villanueva. Se mantienen coordinaciones con las municipalidades, en especial con Altavera Paz, Izabal y Quichén, donde se han registrado fuertes lluvias, inundaciones, varias aldeas afectadas. En una iglesia también albergaron a 11 personas, pero afortunadamente ya retornaron a sus hogares. Esto era medida de prevención que se había tomado para evitar que salieran complicadas bajo las lluvias fuertes. Definitivamente hay que tomar en cuenta que las autoridades están trabajando en conjunto con varios albergues habilitados para poder dar a conocer con el Ministerio de Salud cuáles serán los protocolos de infiene. También a utilizarse en cada uno de los albergues, porque reconocemos que los albergues son muchas las personas que llegan a instalarse por la misma precariedad en la que habitan. Y sobre todo en esta temporada de invierno, las lluvias copiosas con tantas viviendas que han afectado directamente. Varios se han quedado sin sus hogares por inundaciones o por los fuertes vientos que también suelen azotar a algunas de ellas. Así que por favor tomar en cuenta esta información y también tener a la mano los números de emergencia. Ante cualquier situación poderlos llamar rápidamente para que ellos puedan actuar. 300 albergues en total son los que están habilitados a nivel nacional, esto a consecuencia de las eventualidades de la jornada de las lluvias que ya se hicieron presentes. Ya se han registrado en que exaltenan inundaciones por los drenajes, se está trabajando en ellos. También inundaciones, suelos saturados, posibles derrumbes en carreteras, así que mucha precaución, ya que las lluvias continuarán presentándose en horas de la tarde y noche. ¡Gracias!